Creo que los buenos tiempos están por llegar Pero en tus ojos solo veo lágrimas Tal vez no entienda por lo que has de pasar Pero me opongo a que dejes de luchar Dame una sonrisa que me diga cómo estás Dame tus te quiero, dame vida, dame paz Dame tus ideas para yo reflexionar Dame más tu vida para poder vivir más Para mamá, para mamá, para mamá, para mamá Para mamá, para mamá, para mamá, para mamá Sé que en este tiempo nos has enseñado a amar Pero en estos tiempos es difícil expresar Sé que soy duro y que debo madurar Pero de tu mano el cielo lo voy a alcanzar Dame una sonrisa que me diga cómo estás Dame tus te quiero, dame vida, dame paz Dame tus ideas para poderme adaptar Dame más tu vida para poder vivir más Para mamá, para mamá, para mamá, para mamá Para mamá, para mamá, para mamá Para mamá, para mamá Y si mañana no me quiero despertar Abrázame, abrázame, levántame Los tiempos de estar juntos siempre están A cambiar Dame una sonrisa que me diga cómo estás Dame tus te quiero, dame vida, dame paz Dame tus ideas para yo reflexionar Dame más tu vida para poder vivir más Para mamá, para mamá, para mamá Para mamá, para mamá, para mamá Yo te bendigo, mi amor Aunque no vuelvas, nunca, nunca tú eres buena Tú te mereces lo mejor que hay en la tierra Cuenta conmigo siempre para ser feliz Yo te bendigo mi amor Que yo estaré siempre a tu lado aunque ande lejos No habrá distancia entre tú y yo Recuerda eso, pues me preocupa que tú vayas a sufrir Y no es que quiera recordarte aquel cariño Y que con esa condición te ofrezca ayuda Tú sabes bien que antes que nada soy amiga Que todo lo demás resuelto fue un hermoso adiós Que todo lo demás resuelto fue un hermoso adiós Que todo lo demás resuelto fue un hermoso adiós Yo te bendigo mi amor Pues tú bien sabes que sincero siempre he sido Más tratándose del más grande cariño Que yo he tenido Desde el día en que yo nací Yo te bendigo mi amor Que yo estaré siempre a tu lado aunque ande lejos No habrá distancia entre tú y yo Recuerda eso, pues me preocupa que tú vayas a sufrir Y no es que quiera recordarte aquel cariño Ni que con esa condición te ofrezca ayuda Tú sabes bien que antes que nada soy amigo Que todo lo demás resuelto fue un hermoso adiós Pero no es poder más Pero no es poder más Recordarte que Yo te bendigo Yo te bendigo Yo te bendigo No te bendigo Porque tú te mereces todo Tú eres la culpable Que yo existo en este mundo loco Y la única mujer que en esta vida Nunca me ha dejado solo ¿Cómo te paro Todo lo que te mereces El tiempo que viví dentro de ti es un lugar de ser Ay, dime cómo te paro por lo que te vences El tiempo que viví dentro de ti es un lugar de ser Antes decía, mami, ahora te digo, mamá Ay, ya se puede enseñar, ya estaría a caminar Madrecita de mi vida, no te me vayas nada más Ay, ¿por qué voy a llorar y voy a llorar si tú te miras? ¿Cómo te paro por lo que te vences El tiempo que viví dentro de ti es un lugar de ser Ay, dime cómo te paro por lo que te vences El tiempo que viví dentro de ti es un lugar de ser Hay quien tiene a su madre lejos y otros no la tienen Hay quien tiene a su madre en la casa pero no la quiere Como yo amo a la mía con este amor profundo Porque para mí el amor de una madre es el más grande del mundo Y yo te paro por lo que te vences El tiempo que viví dentro de ti es un lugar de ser Y dime cómo te paro por lo que te vences El tiempo que viví dentro de ti es un lugar de ser Y ojalá que Dios me le dé mucha salud Mucha bendición Con mi madre Díselo a Mauro Le viene Y ojalá que viví dentro de ti es un lugar de ser Y ojalá que viví dentro de ti es un lugar de ser Y ojalá que viví dentro de ti es un lugar de ser Y ojalá que viví dentro de ti es un lugar de ser En tu cuerpo Dame alguna prueba de amor Que calme el dolor Que quede en nuestra historia de amor A través de los tiempos No me digas que no Que no vas a venir Que yo te quiero hacer feliz En tu presencia dame tu naturaleza Dame alguna clave Que me acerque más a ti Dame un mapa de tu cuerpo Dame todos tus secretos Que yo te quiero hacer feliz Dame alguna prueba de amor Que calme el dolor Que quede en paz entre mis besos Mirando en tu cuerpo Dame alguna prueba de amor Que calme el dolor Que quede en nuestra historia de amor A través de los tiempos No me digas que no Que no vas a venir Que yo te quiero hacer feliz Que me acerque más a ti De tu amor Dame un rumbo a mi emoción Para dar el camino de tu corazón Dame un rumbo a mi emoción Para dar el camino de tu corazón Dame alguna prueba de amor Que calme el dolor Que quede en paz entre mis besos Mirando en tu cuerpo Dame alguna prueba de amor Que calme el dolor Que quede en nuestra historia de amor Que calme el dolor Y un rumbo a mi emoción Que quede en nuestra historia de «A los lugares» Que quede en nuestra historia de amar Que cambia el dolor Te quiero en nuestra historia de amor Más paredes de los tempos No me digas que no te vas a venir Y yo te quiero a ser feliz No me digas que no Que no vas a venir Y yo te quiero a ser feliz No me digas que no Que no vas a venir Creo que los buenos tiempos están por llegar Pero en tus ojos solo veo lágrimas Tal vez no entienda Por lo que has de pasar Pero me opongo a que dejes de luchar Dame una sonrisa Que me diga cómo estás Dame tus tequeros Dame vida Dame paz Dame tus ideas Para yo reflexionar Dame más tu vida Para poder vivir más Para mamá 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 Sé que en este tiempo Nos has enseñado a amar Pero en estos tiempos Es difícil de expresar Sé que soy duro Y que debo madurar Pero en estos tiempos Pero de tu mano El cielo Lo voy a alcanzar Dame una sonrisa Que me diga Cómo estás Dame tus tequeros Dame vida Dame paz Dame tus ideas Para poderme adaptar Dame más tu vida Para poder vivir más Para mamá 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 Y si mañana No me quiero despertar Abrázame Levántame Es tiempo de estar juntos Y empezar A cambiar Dame una sonrisa Que me diga Que me diga Cómo estás Dame tus tequeros Dame vida Dame paz Dame tus ideas Para yo reflexionar Dame más tu vida Para poder vivir más Para mamá 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 Yo te bendigo mi amor Aunque no vuelvas Nunca Nunca, nunca Nunca tú eres buena Tú te mereces Lo mejor que hay en la tierra Cuenta conmigo Siempre Para ser feliz Yo te bendigo mi amor Que yo estaré siempre a tu lado Aunque ande lejos No habrá distancia entre tú y yo Recuerda eso Pues me preocupa Que tú vayas a sufrir Y no es que quiera recordarte Aquel cariño Y que con esa condición Te ofrezca ayuda Tú sabes bien Que antes que nada Soy amiga Que todo lo demás Resuelto Fue un hermoso adiós Yo te bendigo mi amor Pues tú bien sabes Que sincero siempre he sido Más tratándose del más grande cariño Que yo he tenido Desde el día en que yo nací Yo te bendigo mi amor Que yo estaré siempre a tu lado Aunque ande lejos No habrá distancia entre tú y yo Recuerda eso Pues me preocupa Que tú vayas a sufrir Y no es que quiera recordarte Aquel cariño Ni que con esa condición Te ofrezca ayuda Tú sabes bien Que antes que nada Soy amigo Que todo lo demás Resuelto Fue un hermoso adiós Pero no es por demás Decirte amor Pero no es por demás Recordarte que Yo te bendigo Yo te bendigo Mi amor Mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!